Tipos de personas pegando figuritas El que dobla la figurita El que se cree pro El que la pega mal y la vuelve a sacar Apúntele bien El que la pega despacio Dos mil años más tarde El que reprobó geografía Y no se sabe los países ¿Esto qué es? El que colecciona por primera vez Y no sabe que son adhesivas DEMONIOS GAM Eres realmente un genio GAY El que no tiene ni un peso Y juega en su celular Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes?